El comisario de Iquique, Mayor Ramón Ross, destacó el gran aporte que ha significado las 220 cámaras de seguridad que adquirió la Municipalidad de Iquique para el control, persecución y reducción de la delincuencia a nivel comunal. Cabe recordar que el municipio bajo la administración del exalcalde Jorge Soria adquirió 220 cámaras de seguridad de última generación que fueron dispuestas en distintos puntos de la ciudad a fin de prevenir la ocurrencia de delitos. También la Municipalidad habilitó un centro de control de cámaras que monitorea a las 24 horas del día las imágenes que captan los dispositivos. Dicha central opera en conjunto con personal de carabineros quienes finalmente disponen la actuación de equipos en terreno cuando surge un delito flagrante en cualquier punto de la ciudad. El comisario de Iquique en tanto resaltó que las cámaras de vigilancia, además de hacer más efectiva la gestión de los carabineros en cuanto a la detención de los delincuentes, también han proporcionado medios de prueba que permiten perseguir judicialmente a los antisociales, sacándolos de circulación y volviendo las calles más seguras. Efectivamente las cámaras municipales han sido bastante útiles para todo lo que es primero la prevención del delito, a su vez también una vez que el delito se comete las imágenes son utilizadas como medio de prueba. Nosotros acá en Iquique cada día tenemos dos o tres procedimientos relacionados con las cámaras en los cuales detectamos cuando se comete el delito y están los delincuentes realizando el acto. Entonces oportunamente enviamos a los carabineros a detener a los autores del hecho. Aquí esto es, hay que hacer presente la cooperación por parte de otros estamentos que no es necesariamente carabineros, sino que la municipalidad de Iquique, inspectores municipales y a su vez también la motivación que tienen los carabineros para poder concurrir oportunamente y concretar una detención. La instalación de 220 cámaras de seguridad en la ciudad significó una inversión municipal a los 2.300 millones de pesos, inversión que ha contribuido a la disminución de la delincuencia y el aumento de la sensación de seguridad entre los vecinos. Lo anterior gracias al proyecto de mejoramiento de la seguridad ciudadana que se implementó hace dos años y que además de las cámaras de seguridad consideró el cambio de las luminarias en la ciudad, la recuperación de espacios públicos mediante la instalación de parques, juegos infantiles y máquinas y de ejercicios y la adquisición de modernas unidades móviles para mejorar la operatividad del Departamento de Inspección Municipal, entre otras medidas.